Lo acepto Que en un tiempo fui yo el que rogué Lo acepto Que también lloré Lo acepto Que me enamoré Y cuando me encontré Con tu traición lo acepto Que antes no podía vivir sin ti Que el amor me hizo débil por ti Y ya que no estás junto a mí Por fin yo comprendí Que no eras para mí Entiende que ya te olvidé Que de mi mente te borré Y aunque en un tiempo necesité Entiende que no me haces falta Entiende que ya te olvidé Que de mi mente te borré Y aunque en un tiempo necesité Entiende que no me haces falta El tiempo se nos acabó La flor ya se murió La vida me enseñó Que el único fiel aquí es Dios La confianza se perdió Lloré y nadie me vio Le dejé un link en mi bio Pa' que no olvide lo que vivió En el pasado ya quedó La noche de dolor eterno Al decirle al conocernos Ya no hay fuego en nuestro infierno Ya no quito tu paz con tan solo vernos Ahora son otros brazos que te abrigan en invierno Y que tengas suerte Ya no me duele verte Si piensas que morí Ya no significas nada en mí Ya te olvidé Y que tengas suerte Ya no me duele verte Si piensas que morí Ya no significas nada en mí Ya te olvidé Entiende que ya te olvidé Que de mi mente te borré Y aunque en un tiempo necesité Entiende que no me haces falta Ya no espero tus llamadas Ya no espero tus mensajes Los recuerdos que vivimos me los traje Pa' acordarme de lo mal que me trataste Las veces que intentaste Romper mi corazón y lo lograste Pero ya esto se acabó El sentimiento por ti reprobó Y decidí enterrar Todo lo que un día tu amor me robó Como el tiempo que fue en vano Los abrazos los te aman Y no fui yo el palledor Destacar Y que tengas suerte Ya no me duele verte Si piensas que morí Ya no significas nada en mí Ya te olvidé Y que tengas suerte Ya no me duele verte Ya no me duele verte Si piensas que morí Ya no significas nada en mí Ya te olvidé Maximus Optimus El Sargento André Del Distrito Bayona Dímelo ya Alex El Ingeniero El Ingeniero Un ojo pa' encima Un ojo pa' encima Oye bebé No me llames A todo no me hace falta No me busques Sin cojones me tienes Fuiste la que cerraste el capítulo Tiempo a sexto que llore Por ahora es diferente Mucho power Ya te olvidé No me duele verte No me needs No me amable Ojo no me hacomings A tuque un ojo pa' encima Lo ha spoilers y me lo haoda Deje șلم Deje A tuve key Y